Renzo, ¿estabas con ganas de volver a la escuela? Muchas, muchas ganas de volver a la escuela. ¿Y por qué? ¿Qué extrañabas de la escuela? Extrañaba a mis amigos, extrañaba estar juntos, extrañaba mi trabajo, porque en casa no me mandan mucha tarea. No, ¿cuántas tareas por día tenías? Bueno, más o menos dos. ¿Y a vos te gusta hacer muchas tareas? Me encanta hacer muchas tareas. ¿Y qué es lo que más te gusta? Me gusta leer. ¿Y te gustan los cuentos? Sí, me gustan mucho los cuentos. ¡Qué divino! ¿Y qué le decís a los niños? Hay que cuidarse igual, ¿no? Sí, eso es verdad. Hay que cuidarse mucho, mucho para que coronavirus... ¡Ah! Y estuvimos trabajando sobre coronavirus. ¿Y qué trabajaron sobre coronavirus? Trabajamos sobre que teníamos que quedarnos en casa, no podíamos salir, no teníamos que usar tapabocas, no tener mucho contacto con la gente y tener precaución. Y la gente mayor tiene población de riesgo. Y hay que cuidar a los abuelos. Eso es verdad. ¿Y qué más? ¿Hay que lavarse bien las manos? Sí, con agua y jabón frecuentemente. ¿Te enseño cómo? A ver, ¿cómo es? Mirá, primer paso, frotarse las manitos. Sí. Segundo, por arriba. ¿Y después? Adentro de los dedos. Por arriba, adentro de los dedos. Después, eso es... Hacer lo mismo con la otra mano. Después, vuelvo a fregarte con los deditos adentro de los otros deditos. Así. ¿Y eso hay que hacerlo cuántas veces? ¿Cada vez que salís, que tocas algo? Dos veces cuando nos lavamos las manos. Antes de poner las manos en el agua, hacemos esto. Muy bien. Ah, mirá, mirá esto. Atrapa coronavirus para que no se vaya. Claro, así lo destruimos. Y te mojas un poquito. Y después... Después, también, hay que limpiarse las uñas. Todo. Sí. Hay que tomar mucho cuidado. Después nos enjuagamos las manos con agua. Bueno, muchas gracias por la entrevista. ¿Tenías ganas de conocer un... De agarrar un micrófono? ¿Me contaste? Sí. Bueno, ¿le mandás un saludo a todos los... A la audiencia de Canal 10, de Subrayado? Claro. A ver. ¡Chau! ¡Cuídense de coronavirus! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!